¡Aplausos! 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 Asiabas Tuve la oportunidad de poder trabajar aquí como docente, en esa parte de esa ley a la que gracias a la escuela, gracias a estar aquí, y tuve la oportunidad, una gran oportunidad, por el hecho de poder ser grande, y espero de aquí hacia adelante seguir encontrando con la cueva de ella y con la cueva de todo, y cada uno de los estudiantes. ¡Aplausos por favor para André Rivera! ¡Siguiente! Vamos a ver primero el videito. ¿Estamos listos, David? Vamos a alcanzar de todos. Romy Ortiz. ¡Bravo!